Buenas noches, amados maestros. Son las 12 y 20 del día 15 de agosto. Sé que hace casi tres semanas que prácticamente no estoy canalizando. Y ahora lo hago sin saber si voy a estar en condiciones de recibir un mensaje. Pero noto la presencia de ustedes y no sé si alguien de ustedes me viene a hablar o si es mi yo superior que me está hablando, pero no importa. Trataré de explicar lo que siento y veremos qué es lo que sale. De todas formas, si alguien de ustedes se presenta, como siempre lo recibo con todo mi amor. Porque para mí es raro tantos y tantos días, casi tres semanas, sin tener el contacto fluido con ustedes como es acostumbrado. Quedo esperando. Alexis te habla Lady Nada. Raras veces vengo, pero eso no quita que no esté entre el grupo de maestros al que vos canalizas. Te vengo ahora para hablarte un poco por toda la situación que estás pasando. Porque como mujer y como humana que he sido, creo que puedo entender un poco mejor las cosas. Y por eso quiero contactarme con vos y con todos los demás humanos, como siempre. Es necesario, tal como vos misma te das cuenta, que enfrentes con tu propia capacidad las situaciones que te están surgiendo. Y por eso, sabemos perfectamente que hubo otra vez lo que llamas ataques contra ti. Pero también te digo que la solución a esto la encuentras en tu interior. No la vas a encontrar afuera. Puedes buscar en un lado o en otro lado. La solución la tienes en tu interior. Porque las cosas que aparecen son manifestaciones a veces de un pasado muy lejano que han dejado todavía residuos kármicos en el sentido de que o entregaste tu poder o cometiste alguna cosa no correspondiente. Y esto se está manifestando ahora. Está saliendo a la superficie para ser debidamente limpiado, liberado y enviado al espacio. Cuando vengan estas cosas, aunque en el momento ustedes no se sientan capaces de realizar todo, nunca olviden que pueden envolver la situación en amor, en luz, y colocarlas sobre las manos, elevándolas hacia el cielo para que de ahí sean recogidas y ayudadas a solucionar. Ustedes siempre cuentan con nuestro apoyo, pero tienen que pedirlo. Muchas veces ya se les ha dicho, si ustedes no piden la ayuda, nosotros no la podemos brindar. Y aún estos casos de antiguas energías negativas, negras, oscuras, sea como sea que lo llamen, aún en esos casos, pidan ayuda, pidan ayuda para que les demos nuestro apoyo para poder seguir adelante. Es importante que ustedes se den cuenta que hay cosas que debido a su antigüedad o a lo que haya sido el asunto de referencia, a lo mejor les cuesta a ustedes solos solucionarlo hoy en día o no saben cómo enfocarlo. Pidan ayuda, pidan ayuda que la recibirán. Pueden dirigirse a uno de nosotros en particular a los ángeles o al universo que el Creador seguramente les mandará a los ángeles o seres de luz correspondientes para que puedan ayudar. Alexis, lo importante es también tu toma de conciencia que no necesitas buscar ayuda afuera. Tienes toda la capacidad para solucionar las cosas vos misma. Pero hay una cosa fundamental. Esos momentos de miedo que te surgen cuando pasa algo así, eso es lo que tienes que solucionar. Ya sabes perfectamente que el miedo es el peor enemigo que tiene la humanidad. Y vos estás suficientemente avesada y avanzada para saber que el miedo no tiene razón de ser. Porque siempre tienes capacidad y poderes para contrarrestar lo que está pasando. Así que a todos ustedes, les vuelvo a repetir, no dejen de pedir ayuda. Siempre hay alguien de nosotros disponible para escucharlos. Espero que tengan en cuenta esto. Se podrían evitar muchos malos momentos. Les mando toda mi luz y todo mi amor. Yo soy Lady Nada. Gracias. Gracias.